¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y, como se imaginará, estamos continuamente en contacto con los medios de información de todo tipo, medios científicos, medios de noticias generales, para mantenernos al día de lo que sucede con el COVID-19 y para poder entregarle a usted algunas de las noticias más importantes. Hemos seleccionado dos que consideramos que debe usted conocer. Son especialmente delicadas. La primera tiene que ver con un anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos este día, el día de la publicación de esta cápsula, el 10 de abril de 2020. En este anuncio, el presidente de los Estados Unidos señala, entre muchas otras cosas, que se le va a dar un impulso especial a la producción de grandes cantidades de hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento derivado de la cloroquina. Ambos se han utilizado desde hace ya bastantes añitos para el tratamiento de la malaria, que es una enfermedad que mata a varios centenares de miles de personas cada año. Depende del año. Hay años que no son tan letales, pero hay otros años que sí que lo son. La malaria, igual que el paludismo, matan a muchísimas personas todos los años. La cloroquina, que fue el primer medicamento de esta familia molecular que se utilizó para el tratamiento de estas enfermedades, resultó ser muy peligroso. Tiene un rango terapéutico o un índice terapéutico muy estrecho. Significa que es fácil dar menos de lo debido o más de lo debido. Si da menos de lo debido, el medicamento no sirve para nada. Si da más de lo debido, puede usted matar a una persona o dejarla ciega, dejarla sorda, con problemas del hígado, con problemas del corazón. Genera usted un montón de problemas si se pasa de la dosis. No siempre. Se puede pasar de la dosis y a veces no pasa nada, pero cada persona responde de manera diferente. El asunto es que es un medicamento de uso muy delicado. La hidroxicloroquina fue desarrollada poco después y es un poco menos peligrosa. Pero pasa lo mismo. Si da usted más hidroxicloroquina de lo debido, puede usted destruirle el hígado a una persona y eso eventualmente le puede acarrear la muerte o la necesidad de un trasplante, que es algo verdaderamente terrible, dramático y que no siempre se consigue. Puede usted dejarle problemas de corazón. Puede incluso producir un ataque cardíaco. Bueno, la cloroquina y la hidroxicloroquina fueron utilizadas como medicamento de emergencia por los médicos chinos al inicio de la epidemia. Existen protocolos en el mundo, el mundo de la medicina, que permiten dentro de ciertos límites que un médico que está atendiendo un caso de urgencia, pues que utilice cualquier herramienta terapéutica que tenga a su alcance y que a su juicio pueda ser de utilidad. Se sabe desde hace tiempo que la acción química de la cloroquina y de la hidroxicloroquina es la de cambiar el índice de acidez o alcalinidad, lo que se conoce como potencial hidrógeno o pH, de la membrana de las células. La membrana de las células se volvió un poquito más ácida de lo normal con la cloroquina y la hidroxicloroquina. Se sabe, por otro lado, que el virus COVID-19 y muchos otros virus parecidos tienen problemas para entrar a una célula que van a atacar y los virus recién formados dentro de una célula atacada tienen problemas para salir de ella e infectar a otras células cuando la membrana de la célula es ligeramente ácida. Entonces, sumando dos más dos, los médicos desesperados por encontrar alguna solución para el problema que estaba apareciendo de pronto enfrente de ellos, intentaron utilizar estos medicamentos con los pacientes y dicen que en algunos casos obtuvieron resultados interesantes. El problema es que estos médicos que se encuentran entre los mejores del mundo, podrá imaginar, simplemente no tuvieron condiciones para hacer estudios. Estaba llegando una cantidad enorme de gente en estado crítico y no tenían tiempo de ponerse a hacer estudios formales. Así que no existe información suficientemente confiable, objetiva y detallada para saber qué tanto sirve este medicamento. En realidad son dos, pero la cloroquina ya casi no se fabrica, se fabrica la hidroxicloroquina. Mucha gente ha comprado grandes cantidades de hidroxicloroquina para tenerla guardada en casa. Es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de lupus eritematoso y otras enfermedades. Y las personas que tienen estas enfermedades ahora tienen problemas para conseguir su medicamento y eso es algo muy delicado. Bueno, el asunto es que mucha gente podría sentir la necesidad psicológica de meterse puñados de pastillas en la boca si siente que la garganta le duele. Quiero insistir en algo. La cloroquina y la hidroxicloroquina son medicamentos de uso muy delicados. No se deben utilizar a menos que lo indique el doctor y solo bajo vigilancia médica. Idealmente cuando se toma este medicamento se deben hacer pruebas de sangre para ver el estado general del hígado y otro tipo de pruebas de gabinete para ver cómo van los ojos, etcétera, etcétera. No se debe tomar en casa. Así que si usted ha oído por allí la noticia de la hidroxicloroquina que el presidente de los Estados Unidos ha autorizado la producción a gran escala de este medicamento, pues sí hay que escucharla con bastante atención desde luego. No es una noticia que deba tomarse a la ligera. Si el gobierno de los Estados Unidos ha tomado esa decisión debe ser por algo. Pero ese algo no se refleja en las revistas de investigación científica que hay en la actualidad que están dedicadas a este problema. Así que mientras no sepamos a ciencia cierta qué efecto tiene ese medicamento en el tratamiento de esta enfermedad y hasta que no sepamos cuándo y cómo se debe aplicar, por favor manténgase alejado de la hidroxicloroquina y también de cualquier otro remedio casero que sirva para alterar el pH de sus células. El tomar puñados de sal o bicarbonato o limón no va a servir. Esa es una nota. Ahora la otra nota está bien sabrosa. A veces da la impresión que las únicas noticias científicas de frontera en relación a problemas como este solamente pueden provenir de países sajones como Alemania, Estados Unidos, etcétera. Pero la realidad es que muchos países de habla hispana cuentan con una base de investigación muy fuerte. Lo que pasa es que no siempre cuentan con los recursos necesarios para poder trabajar como deben. Hay una nota que viene del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, que vale la pena mencionar con gusto. Un grupo de científicos acaba de desarrollar una prueba para la detección de COVID-19. Es muy barata, cuesta 15 euros, es decir, 350 pesos. Los resultados salen en menos de cuatro horas y son mucho muy confiables. En la actualidad, para detectar la presencia del virus en una persona, para saber si una persona está contagiada o no, puede usted utilizar una prueba de anticuerpos que le da resultados en 15 minutos. Pero estas pruebas que son nuevas todavía se equivocan mucho, no son confiables. Puede usted utilizar la técnica clásica que involucra utilizar un proceso que se conoce como reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, PCR. PCR funciona de una manera muy simple. Usted tiene un frasquito que tiene un montón de sustancias precursoras del ADN, que ya sabe que es la molécula de la herencia. Todos los seres vivos tenemos ADN. Y los virus que no están vivos pueden tener en su interior ADN o un hermano molecular del ADN, que es el ARN. La prueba PCR clásica involucra poner los precursores del ADN y poner una muestrita del material que está usted buscando. Usted va a buscar si en la sangre de una persona hay coronavirus. Bueno, pues en un frasquito pone los precursores de ADN o ARN, bueno, de ADN. No me voy a meter en demasiadas complicaciones para explicarle el PCR. Otro día lo hacemos y usted así lo manda. Pone usted los precursores de ADN y pone usted una muestrita de una copia en ADN del material genético del virus. Toma usted la muestra de sangre, la pone dentro del frasquito y somete ese frasquito a un proceso de calentamiento y enfriamiento controlado por computador. Al cabo de varias horas, en algunos casos puede ser de más de un día, sobre todo en la prueba clásica PCR, si había, aunque fuera una sola molécula del virus en la muestra de sangre que usted metió allí, el frasquito acaba lleno de copias. Lo que hace este proceso es que si hay una sola copia de lo que usted quiere fotocopiar molecularmente, cada vez que hay un ciclo de calentamiento y enfriamiento se va duplicando el número de moléculas que existen. Arranca usted con una molécula y después del primer ciclo tiene dos, luego cuatro, luego ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. Al cabo de algunos ciclos tiene usted millones y millones de moléculas. Con las técnicas convencionales detectar una sola molécula del virus SARS-CoV-2 sería imposible. Pero si usted multiplica por muchos millones esa molécula sola, el detectar esa mazota de moléculas idénticas se vuelve muy fácil. Esta técnica, la PCR, sirve para aumentar una muestra de ADN. Si después de someter a este ciclo de calentamiento y enfriamiento usted no tiene un frasquito lleno de copias de ADN, es que no había material genético del virus en la muestra que usted metió. Lo que hicieron estos investigadores fue tomar unas máquinas que sirven para hacer trabajos de PCR y que no tenían uso en ese momento en la Universidad del País Vasco y realizaron una modificación del proceso que normalmente se utiliza en esas máquinas. Usted en estas máquinas mete un cartucho hecho por el fabricante que tiene ya la colección de sustancias necesarias para hacer el PCR y en otro lugar pone usted una muestrita. El proceso es prácticamente automático. Lo que hicieron fue modificar el proceso. Modificaron el protocolo de funcionamiento de la máquina para hacer una versión alterada de la reacción PCR, lo que se llama la reacción PCR inversa. Tiene otros nombres, la reacción de cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa, RT-PCR. Esta técnica permite detectar pequeñas muestras no de ADN sino de la molécula hermana, el ARN. Estos investigadores aplican los principios de esta tecnología RT-PCR, que permite detectar estas cantidades minúsculas de ARN, modifican un poco la forma en la que funcionan estas máquinas comerciales y lo que consiguen es realizar una prueba mucho más barata y mucho más rápida que la prueba clásica. No necesitan comprarle a la empresa original los cartuchitos con los materiales, los reactivos previos. Ellos pueden comprar los reactivos en donde ellos quieran y colocarlos en frasquitos independientes. Y el resultado entonces es una prueba que en menos de cuatro horas puede... Si la prueba le dice, usted no tiene coronavirus, es que no tiene coronavirus. Si le dice, oye, sí tienes coronavirus, existe una pequeña probabilidad de que ese positivo sea falso. Si usted hace dos, si usted se hace la prueba y sale negativo, olvídese, váyase a su casa tranquilo. Si le da positivo, espérese unos días y vuelva a hacerse la prueba. Si le da negativo, ya se puede ir a su casa tranquilo. Si le vuelve a dar positivo, váyase a tratamiento. Esta técnica cuesta solamente 350 pesos por prueba. Es baratísima. Así que se puede aplicar a gran escala a bajo costo. Y gracias al talento de estos investigadores. Si le interesa saber más, todo lo que tiene que hacer es buscar los términos prueba, COVID, País Vasco. Y va a encontrar notas que aparecieron en varios periódicos que hablan sobre el éxito que han tenido estos investigadores. Esto podría ayudar en mucho a detener el progreso de la enfermedad. Recuerde que en Corea del Sur lo que detuvo el progreso de la enfermedad fue principalmente el hacer pruebas a gran escala a muchas personas en la población para saber quiénes estaban enfermos y poder aislarlos. Así que esta prueba realizada por estos investigadores vascos es inapreciable en momentos como estos. Ah, oiga, hay una tercera noticia que me estaba comentando Ángeles y que conviene tener en mente. Hace poco le comentamos que se detectó coronavirus en un tigre del zoológico del Bronx en Nueva York. Y comentábamos pues que no tiene nada de raro que los virus brinquen de una especie a otra. Muchos virus hacen eso. Y le comentábamos que entre otras cosas en nuestro propio ADN encontramos material genético que claramente viene de otros mamíferos, que viene de reptiles, que viene de plantas, de hongos y hasta de bacterias. La transgenicidad, el que los genes brinquen de una especie a otra, es algo natural y muy frecuente. Y probablemente es un elemento básico de la evolución. Pero bueno, es otro asunto. El asunto es que se detectó COVID-19, no COVID-19, no la enfermedad, sino el SARS-CoV-2, el virus, en el tigre del zoológico del Bronx. Bien, en una liga que le hemos presentado recientemente y que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, aparece una conferencia, aparece una de las conferencias frecuentes que esa organización ofrece para mantener informado al público. En una de estas conferencias fue anunciada la detección del virus que causa el COVID-19 en perros y gatos domésticos. No se sabe si fueron humanos los que le transfirieron el virus a estos animales. No se sabe si el virus en esos animales puede brincar a seres humanos. Es muy temprano para decirlo. Pero esto significa que si usted tiene mascotas, mantenga a sus mascotas aisladas de cualquier visita. No solamente hay que darle su sana distancia a usted y a su familia, también a sus mascotas. Que nadie se les acerque, por favor. Total, estas son algunas noticias del momento relacionadas con el COVID-19. Seguiremos manteniendo nuestra atención en lo que es publicado en distintos medios para tratar de ofrecerle aquellas noticias que creamos nosotros que puedan serle de más utilidad. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.